¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Amigos, hace mucho que no interactuamos, y créanme, los extrañé muchísimo, pero ya estoy de regreso. Ahora, este 9 de diciembre, se llevará a cabo el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, entre Boca Juniors y River Plate, ambos equipos de Argentina. Y se definirá entonces quién es el campeón, pero ¿qué equipos han ganado más veces la Copa Libertadores? Si quieres conocerlos, quédate conmigo, pero eso sí, no olvides suscribirte a este lindo y hermoso canal. Subiré videos todas las semanas. Y ahora, esto es Top Equipos que han ganado más Copas Libertadores. Puesto número 7. En este puesto, hay 12 equipos que han logrado levantar la Copa en una sola ocasión, y estos son el Palmeiras de Brasil, el Colo-Colo de Chile, el Racing Club de Argentina, el Flamengo de Brasil, Argentinos Juniors, Vélez Sárfils, de Argentina, el Vasco da Gama de Brasil, el Once Caldas de Colombia, la Liga de Quito, de Ecuador, el Corinthians, de Brasil, el Atlético Mineiro, también de Brasil, y el San Lorenzo, de Argentina. Número 6. En esta posición, encontramos a tres equipos, que han ganado la Copa en dos ocasiones, el Cruzeiro y el Internacional de Porto Alegre, ambos de Brasil, y el Atlético Nacional de Colombia. Número 5. En este puesto, nos encontramos con los tricampeones. Son seis los equipos que han conquistado el trofeo en tres oportunidades. El Olimpia de Paraguay, el Nacional Uruguayo, el Sao Paulo de Brasil, el River Plate argentino, el Gremio y el Santos, ambos de Brasil. Número 4. En la cuarta posición, nos encontramos con Estudiantes de la Plata. Este club argentino ha levantado la Copa en cuatro oportunidades. Número 3. En este puesto, se encuentra el Peñarol, un club uruguayo que ha sido campeón en cinco ocasiones. Número 2. Ahora, en la segunda posición, nos encontramos con el Boca Juniors, que como les mencioné, se encuentra jugando la final de este 2018, y hasta ahora, cuenta con seis títulos. Antes de decirles, qué equipo es el más ganador de este torneo, les daré unas pequeñas estadísticas. Son 25 clubes los que han ganado la Copa Libertadores, y Argentina es el país con más títulos, con 25, seguido por Brasil, con 18. Por su parte, Brasil es el país con más equipos que han levantado la Copa, con 10 equipos, seguido por Argentina, con 8 equipos. Perú, Bolivia y Venezuela, son los únicos países que aún no han ganado la Copa Libertadores. Y ahora sí. Número 1. En el puesto de honor, se sitúa el Club Atlético Independiente. Este club argentino, ha logrado salir victorioso, nada más y nada menos, que en siete Copas Libertadores. Claro está, que si Boca Juniors, gana esta final 2018, empatará su récord. De verdad, espero que te haya gustado este video, y cuéntame, ¿de qué país eres? ¿Y cuál es tu equipo favorito de fútbol? Déjamelo en los comentarios. No olvides que si te gustó el video, puedes compartirlo con tus amigos y familiares, darle me gusta, y tampoco dejes de suscribirte al canal, dando clic al botón rojo que se encuentra allá abajo, y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!